Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que le estén pasando muy, pero muy bien. En este video vamos a aprender a cómo agregar Word o cualquier otra aplicación al menú contextual de nuestro sistema o nuestro computador. Por favor, ¿cuál es o qué es el menú contextual en un sistema operativo o en este caso Windows? Es cuando yo doy un clic derecho sobre el escritorio y me aparecen estas opciones. A esto se le conoce como menú contextual. Aquí yo puedo modificar y puedo agregar o quitar algunas aplicaciones, algunas opciones de las que aparecen aquí. En este caso vamos a modificar para que aparezcan y poder abrir aplicaciones dando un clic derecho. Y por ejemplo, en este caso yo tengo Word, que si yo doy un clic ahí sobre Word, por supuesto Word se va a abrir. Perfecto. Esto es importante, creería yo, porque si hay una aplicación que nosotros utilizamos constantemente con mucha frecuencia y quiero ubicarla rápido, una opción sería agregarla acá y que permanezca en el escritorio, que permanezca ahí al dar un clic derecho sobre el escritorio y poder acceder a ella, digamos que de una forma bastante rápida y bastante sencilla. ¿Cómo lo hacemos? Para eso vamos a presionar en nuestro teclado, dependiendo del teclado, vamos a presionar la tecla que tiene el logo de Windows, más la letra R y vamos a escribir REGEDIT, perfecto, así como lo vemos acá, REGEDIT, damos ENTER o INTRO o ACEPTAR, perfecto, nos va a pedir control de cuentas de usuario, le vamos a decir que sí, perfecto, se nos va a abrir esta ventana, dependiendo si nosotros ya hemos trabajado sobre esta ventana, pues nos va a aparecer, digamos, de esta forma, y si no, originalmente aparece así, con todas las opciones, digamos, comprimidas, perfecto. Antes de continuar, es importante realizar una copia de seguridad de todas estas configuraciones por si algo llega a salir mal, aunque si usted sigue los pasos que yo voy a indicar en este video, se supone que no daña de ninguna forma, de ninguna manera, los ajustes o el sistema operativo o el correcto funcionamiento de nuestro computador. Por favor, si usted va a modificar algo más, que sea bajo su propia responsabilidad, perfecto, entonces vamos a crear la copia dando un clic sobre archivo, vamos a la opción de exportar, perfecto, aquí vamos a elegir, qué sé yo, el nombre que usted quiera, yo en mi caso le voy a decir copia, voy a elegir biblioteca, documentos, por ejemplo, y a ver, clic copia, guardar, perfecto, aquí ya me sale una opción, a ver, porque creo que ya tengo una copia, voy a decirle copia 2, por ejemplo, listo, clic en guardar, listo, ya tenemos la copia lista, ahora sí vamos a continuar, ¿qué vamos a hacer? vamos a dar un clic en este símbolo de menor que, o yo lo llamaría así, damos un clic en la primera opción que dice hk class root, perfecto, damos un clic, y aquí esto está organizado por orden alfabético, vamos a bajar hasta una carpeta que se llama directory, disculpan ahí la pronunciation del inglés o bilingüe, vamos a ver, la letra D, C, D, ok, aquí la tengo ya ubicada, perfecto, entonces ubicamos la carpeta que dice directory, damos un clic en el símbolo menor que, ahora nos vamos a dar un clic en la carpeta que dice background, damos un clic en el símbolo menor que, damos un clic en la carpeta que dice shell, damos un clic en el símbolo menor que, perfecto, aquí es donde vamos a modificar, donde vamos a agregar las aplicaciones que nosotros deseemos al menú contextual, perfecto, aquí vemos que tengo word, vamos a hacer un ejemplo con, qué sé yo, con el navegador por ejemplo de cron, perfecto, entonces nos ubicamos sobre la carpeta que dice shell, es importante ubicarnos ahí, donde dice shell, en la carpeta damos un clic derecho, nuevo, clave, perfecto, qué nombre le vamos a poner, en mi caso, como es el navegador de cron, voy a ponerle cron o trome como se pronuncie, doy un enter, perfecto, ubicado sobre esa carpeta que acabo de nombrar, voy a dar otro clic derecho, nuevo, clave, y a esta carpeta vamos a llamarla command, perfecto, con doble m, a, n, d, perfecto, command, así como lo vemos ahí, damos un enter, listo, qué vamos a hacer acá, es importante saber cómo se abren las aplicaciones o qué nombre tienen las aplicaciones o cuál es el comando para abrir las aplicaciones, si yo me voy por ejemplo, qué sé yo, al símbolo del sistema, voy a dar un clic en start, o voy a escribir por ejemplo, start cron o trome, se supone que así se abre el navegador, vamos a ver, perfecto, ahí se está abriendo, entonces, con trome solamente sería la palabra que yo necesito poner acá o que necesito configurar, entonces, ubicado en command, me voy a la opción que hice predeterminado, clic derecho modificar, y aquí solamente en este caso voy a poner tron, perfecto, o cron, doy un clic en aceptar, me voy al escritorio para probar, para comprobar si todo está bien, miremos que en el escritorio ya se me agregó una nueva opción que ahora se llama cron o trome, si yo doy un clic, miremos que se está abriendo el navegador perfectamente, sin ningún problema, vamos a hacer otro ejemplo, entonces, para agregar word, el comando obviamente es diferente, pero las carpetas son las mismas, obviamente que cambia aquí solamente el nombre de la aplicación de word a cron, para poderlas identificar y saber cuál es cuál, perfecto, si yo me ubico en command, predeterminado, clic derecho modificar, miremos que para el caso de word es este el comando que se utiliza para abrir word, entonces es winword.exe, perfecto, así como lo vemos acá, damos un clic en aceptar, y de esta forma word se abre sin ningún problema, entonces miremos que ahí se está abriendo word perfectamente, sin ningún problema, vamos a hacer otro ejemplo, vamos a probar por ejemplo la calculadora, entonces se supone que la calculadora será por ejemplo cal, así como lo vemos ahí, doy un enter, perfecto, ahí se está abriendo la calculadora, vamos a agregar la calculadora también al menú contextual, para pues acceder a ella de forma rápida, recordemos, nos ubicamos en shell, clic derecho nuevo, clave, voy a ponerle calculadora, perfecto, lo confirmo, clic, me ubico sobre la palabra calculadora, clic derecho nuevo, clave, y la misma carpeta para todos, command, pero con doble m, perfecto, doy un enter, y ahora modificamos la opción de predeterminado, clic derecho modificar, y aquí entonces será el comando para abrir la calculadora que es cal, perfecto, aceptamos, me voy al escritorio para comprobar, vamos a ver calculadora, y miremos que abre perfectamente, listo, entonces miremos que es realmente muy pero muy sencillo, vamos a hacer otra prueba por ejemplo con excel, por ejemplo, entonces se supone que excel se abre con start, vamos a ver si solamente con excel, start excel, si, perfectamente, ahí se está abriendo, listo, entonces me voy acá, me ubico sobre shell, clic derecho nuevo, clave, a esto voy a llamarle excel, para saber que es la aplicación, clic derecho otra vez sobre excel, nuevo, clave, y en la misma carpeta, command, perfecto, ok, así, y, y, enter para validar, perfecto, nos ubicamos en predeterminado, modificar, y excel, ok, aceptamos, listo, vamos al escritorio para comprobar, clic derecho sobre el escritorio, y miremos, ya que este, este menú va creciendo, perfecto, obviamente que a la medida que usted vaya agregando cosas, pues ese menú por supuesto que va creciendo, cuántas, cuántas aplicaciones puedo agregar, la verdad, no lo sé, no, no he hecho la prueba, pero supongo yo que, eso le admite cualquier montón, entonces, vamos a ver, excel, ahí está, miremos que está abriendo, perfectamente, y sin ningún inconveniente, así sucesivamente, yo puedo agregar, todas, vuelvo a repetir, no sé cuántas, pero, supongo yo que muchas, aplicaciones, simplemente tengo que mirar, o tengo que consultar, el comando para abrir, la aplicación, perfecto, cada, cada aplicación trae su comando, cada aplicación tiene su propio nombre, entonces, simplemente es, saber, el comando, por ejemplo, si quisiera agregar, pine, creo que pine, por ejemplo, digo, creo, mspine, si no me equivoco, vamos a ver, ah, perfecto, si quisiera agregar, pine, tendría que ser, mspine, perfecto, para poder abrirla, y así sucesivamente, la vamos agregando, si quiero agregar, powerpoint, si quiero agregar, qué sé yo, alguna aplicación, cualquiera, tengo que averiguar, el comando, o el nombre, correcto, espero que este video, haya sido, de gran ayuda, para todos ustedes, si fue así, no olviden suscribirse, compartirlo, darle un buen me gusta, nos vemos en un próximo video, un saludo, muy pero muy especial, para cada uno de ustedes, que Dios los bendiga, y a su, �를, que coninos, somos처, muy especial, ¿sie vamos a ver? Gracias por ver el video.